Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día La primera canción del día toca el turno para Enrique Bunbury Parecemos tontos la canción Enrique Bunbury es el ex cantante de Héroes del Silencio O sea, se conoce más por Héroes del Silencio que por otra cosa Pero bueno, en realidad el que dice Héroes del Silencio dice Enrique Bunbury Y el que dice Enrique Bunbury dice Héroes del Silencio O sea, que son tanto conocido uno como otro La canción me la pide mi amigo Fernando Mejía Un abrazo campeón Y bueno, va dedicada para él, para todos los amantes de Héroes del Silencio Y de Enrique Bunbury como solista Y para todos los suscriptores del canal Que en este momento somos 570 suscriptores Agradezco a cada uno de ellos A ver, la canción Parecemos tontos Es del disco Expectativas de 2017 De Enrique Bunbury como solista Bunbury Mi amigo internet me dice que Enrique Bunbury como solista Tiene alrededor de 20 discos A mí me parece demasiado Pero bueno, es lo que me dijo mi amigo internet Entre discos de estudio, directos, recopilatorios, rarezas y todas estas cosas Me parece demasiado a mí Pero bueno, puede ser, puede ser igual Bueno La canción como dije, va dedicada para Fernando Mejía Y para todos ustedes Arrancamos ahora con la canción Vamos allá Video oficial Video oficial Ahí que este se lo carga Ahí está Enrique Campeón Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar Al que lanzar, al azar, todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no Paro gente un poquito Es espectacular la voz de Enrique Bumburi Es buenísimo Y la manera de cómo gesticula Tiene una boca que le entra Es tremenda la boca que tiene el hijo de puta Es buenísimo Eso, le entran todas las moscas En la boca que tiene el loco Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de lucubraciones En teorías En universal Dalimatías Marionetas De agua A la deriva Bailando a lomos Leoneaje Eso No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos no A ver, a ver, a ver Es que el aire lo tiene Yo en la reacción que hice de Héroes del Silencio Lo dije En Argentina se corría siempre el rumor Como de que él Enrique Bunbury Decía que era hijo No reconocido De Jim Morrison ¿Sí? Es igual, loco No me digas que no Pones a uno y a otro Bueno, a ver Si los mirás mucho, mucho no Pero el aire Lo tienen El aire lo tienen Y encima Bunbury Los gestos Y cómo se mueve Y todo Lo hace parecido Con sus pelos Con sus gestos Y todo Yo creo que hasta puede llegar a ser verdad No lo sé Pero bueno Seguimos ¿Qué ruido hace un hombre? ¿Qué se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas Como si fueran un casino de las vegas Eso a mí era el conejo del sombrero Desbordando la copa de incredulidad No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no ¡Suscríbete al canal! Buenísima gente Es que a mí me encanta Me encantan los héroes del silencio Me encanta Bunbury Es que el tipo es un fenómeno ¿Qué quieren que les diga? Lo que digo es el parecido Búsquenlo y lo verán Jim Morrison The Doors ¿Sí? Mítica banda Muy parecido Aparte en esta canción En este video Está muy tranquilo Pero él no es así de tranquilo Un Bunbury es Un descontrol el tío Arriba del escenario Acá está muy así Muy tranquilo Por el tono de la canción Y todo Pero es un fenómeno Es un fenómeno A mí este tío me encanta Me encanta Me encanta la verdad Fernando Mejía Muchas gracias por pedir la canción Espero gente que les haya gustado Espero que se suscriban al canal Que le den al like Que activen la campanita Y que me dejen el comentario Pidiéndome canciones De lo que quieran Siempre y cuando En castellano O catalán Y una cosa Que no lo hice Porque quería esperar Hasta el final Que es esta ¿Sí? Platense Platense 25 de mayo De 2020 Cumpleaños Del club Atlético Platense ¿Sí? 115 años De vida Cumplimos ¿Sí? Esto es lo que quise mostrar El otro día Y no pude Este es mi tatuaje Más lindo Que tengo El escudo De Platense ¿Sí? Lo llevo en el corazón Por eso es mi locura Mi enfermedad Que tengo por Platense Hoy a la tarde Voy a hacer Un especial dedicado Al cumpleaños de Platense Espero por favor Que lo miren todos Todos Haré también Un bonus track Y haré también La última canción Del día Como siempre Espero que les haya gustado Esta Y que se suscriban Al canal Nos vemos gente Un abrazo Ah una cosa que no dije Es del canal oficial De Bumbury Este video Espero que no lo creen Así que Vamos a subirlo ahora Un abrazo gente